El convoy del presidente palestino, Mahmoud Abbas, habría sido objeto de un ataque armado este martes, informan medios turcos. Quien lo dice es el el diario Milliyet, precisa que un guardaespaldas del mandatario palestino resultó herido por la agresión mientras que no hay información sobre el estado de Abbas. En la red circula un video no verificado en el que, supuestamente, se aprecia el momento del ataque. La agrupación palestina denominada hijos de Abu Handel, que asegura formar parte del partido FATA, asumió la responsabilidad por el ataque. La jornada anterior la organización dio un plazo de 24 horas a Abbas para tomar acciones contra Israel ante la guerra en la franja de Gaza. Anunciamos, a partir de hoy, que los dirigentes palestinos se enfrentan a la responsabilidad histórica de declarar la confrontación total con la ocupación criminal israelí. El hermano Abu Mazen, Mahmoud Abbas, tiene 24 horas para adoptar una posición clara, anunciando la confrontación total con la ocupación, utilizando todos los medios, rezaba el anuncio del movimiento, citado por The Palestine Chronicle. El partido FATA es un componente clave de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, enfrentada a Hamas, después de que este movimiento radical, que declara como su objetivo la eliminación de Israel, tomara control en la franja de Gaza en 2007. Mientras, FATA administra zonas de la Cisjordania ocupada por Israel y se ha mostrado en contra de la violencia.